soy rodríguez, salud y que fue la situación mía? la situación mía era que andan buscándome para matarme quien te andan buscándome para matarme? un grupo, quienes son ellos? un grupo de Vita y Valle de Manhattan y porque ellos te andan buscándome para montarme? porque yo, no se alegadamente y porque, no se si era porque yo estaba haciéndome, no estoy llevándome y me subieron un video al tito agregándole muchas cosas que no son así ustedes osea que te hicieron montaje a ti? ajá, exacto, entonces no se sabe si por eso es que ellos andan atrás de mi tenme tu por tu vida? si, tenme tu por tu vida? si, tenme por mi vida, desde que yo salgo de aquí, desde que salgo que estoy en requisito y donde java anda buscándome ayer en Pontón, que yo iba para el campo mío, agarraron y me atacaron, mira como yo tengo insuerte, no tengo paz, no puedo trabajar aquí tengo otro, una pregunta, mira, y por que tu quieres que te hayan hecho ese montaje, ese daño? no se porque, no se porque porque yo estaba dentro de mi casa ok, entonces el llamado que tu las a la autoridad? eh? el llamado que tu las a las autoridades, cuantas situaciones quieres pasar? que me cuiden y me protejan y que busquen un sitio para mi porque yo no tengo miedo y salí a la calle porque yo no quiero que me maten y no tengo paz donde quiera, porque donde quiera que estoy, ni puedo caminar por la calle porque andan 5 y 6 buscándome